Tema Diseño, construcción e instalación de una máquina trilladora de granos andinos. Objetivo Diseñar, construir e instalar una máquina trilladora de granos andinos mediante la investigación teórica práctica para optimizar tiempo y esfuerzo en cada uno de los procesos de trillado. Los materiales que se utilizaron en la reconstrucción estructural son tol, hierro, criba, martillo, banda, ángulos de hierro, pernos, remaches y otros materiales secundarios. Los materiales eléctricos que utilizamos en el diseño de instalación eléctrica son Cable, motor, enchufe, contactor, temporizador, pulsadores, capacitor, breaker y caja de protección. Los materiales eléctricos en la máquina trilladora de granos y eléctricos, que se utilizan en el diseño de las muñas y eléctricos. Los materiales eléctricos se utilizan en el diseño de la máquina trilladora de granos y eléctricos. ¡Gracias!